Muy buenos días, esto es AN7 y su gente. También los comunitarios en el sector de Villafaro, esto es en Santo Domingo Este, forman parte de nosotros y nos envían una denuncia. Ellos están denunciando también que necesitan el arreglo de su calle, ahí lo vemos en pantalla. Están desesperados totalmente porque cuando tienen que trasladarse a un lugar y llueve, se les imposibilita salir ya que la calle se llena totalmente de agua y lo podemos ver en sus pantallas.